Así es, nosotros a esta hora nos encontramos en el batallón de artillería número 4 ubicado en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín y acá se impartieron las últimas instrucciones para lo que será este plan democracia que ya está totalmente listo. Son más de 5.000 hombres del ejército de la cuarta brigada los que ya comenzaron a desplegarse por diferentes municipios del departamento de Antioquia. Es de recordar que la cuarta brigada tiene injerencia en 91 municipios del departamento y en todos ellos hará presencia. Algunas labores se realizarán en coordinación con la Policía Nacional. Además, en las últimas horas se realizó el último comité de seguimiento electoral para analizar cómo está el panorama en las diferentes subregiones. Los uniformes de por lo menos 5.000 soldados de la cuarta brigada del ejército hoy tienen un distintivo diferente. Se trata de una bandera que hace alusión a esta jornada democrática que se cumplirá en todo el país el próximo domingo, en Antioquia y por cuenta de las condiciones de orden público y algunos municipios priorizados para hacer mayor presencia. El norte de la jurisdicción desde Ituango hasta el sur, que es Andes, el oriente, lo que es el sector de campamento y el occidente en Urrao, nos hemos desplegado con todas nuestras capacidades militares, tanto aéreas, terrestres, como precisamente las que podemos proveer hacia toda la ciudadanía para poder controlar estas 227 puestas de votación que tenemos en toda la jurisdicción. En Antioquia son más de 23.000 hombres y mujeres de la policía y el ejército los que están listos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que este domingo saldrán a ejercer su derecho al voto. Un especial énfasis en la zona del Urabá, donde se han dispuesto unos operativos especiales, puestos de control, retenes militares, con un propósito fundamental y es el de evitar la compra de votos. Hasta el momento, las principales alertas se han registrado en algunos municipios del norte del departamento. Se nos han presentado algunas situaciones como ya es conocido en lo que es en Ituango, especialmente en Urrao. Tuvimos hace ocho días aproximadamente una situación en Punta de Ocaidó, que es un puesto de votación en Urrao, donde se presentó una confrontación armada con el Plan del Golfo. Durante el Plan Democracia, uniformados del ejército, quienes harán presencia en zona urbana, estarán distribuidos en puentes, túneles, para el caso de Medellín, en los túneles de Oriente y Occidente, así como en los peajes, de modo que sea posible ayudar a que la movilidad sea más fluida. Pues lo que ha dicho el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército es que no se trata de militarizar ciudades como Medellín, por ejemplo, o las zonas urbanas. Lo que se trata es de realizar un trabajo conjunto con las diferentes autoridades, con la policía, para que las personas puedan salir este domingo libremente y tranquilamente ejercer su derecho al voto. Esto es la información por el momento desde Buenos Aires. Diana Jaramillo, NTM, Noticias Telemedellín.